La canción que sé, eso es la canción que voy a empezar para mí Se llama Dame tu calor, para las mujeres guapas esa noche Esa noche menos Dame tu calor No sé qué yo haré sin ti, mi amor No sé qué yo haré sin ti, mi amor No sé qué yo haré sin ti, mi amor No sé qué yo haré sin ti, mi amor Todos somos de infección, sin ti me muero Tienes tu corazón y luz Quiero tus besos, me acerco la ansiedad No estoy en el mar, no puedo tocar por mi amor Esta es la vida Esta es la vida Esta es la vida Te quiero mostrar La voz, me acerco la seguridad La voz, me acerco la seguridad Sin punto dar vueltas sin buscar Por qué no encontrar En mi cama, tus bandas Soy dorso, por qué pelar Me dan ganas de soñar Por qué haré falta y mozarlo Me encuentro en verdad Que no encontrarás Me encuentro por dentro Me encuentro en ti Y hoy se descubriré Y allí Para sufrir Por qué me llamo Y arriba los solteros Y arriba los solteros Y arriba los solteros